¿Cuándo se celebra el autismo en México? El autismo es un trastorno del desarrollo que afecta la manera en que una persona se comunica y se relaciona con los demás. En México, al igual que en muchas partes del mundo, existe una creciente conciencia sobre la importancia de entender y apoyar a las personas que viven con autismo. Sin embargo, una pregunta que puede surgir es, ¿cuándo se celebra el autismo en México? La respuesta a este interrogante nos lleva al mes de abril, que ha sido designado como el mes de concienciación sobre el autismo. Durante este periodo, se realizan diversas actividades y eventos en todo el país para informar, sensibilizar y fomentar la inclusión de las personas con autismo en la sociedad. Uno de los días más destacados dentro de este mes es el 2 de abril, que ha sido designado como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo por la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En esta fecha, se promueve la difusión de información sobre el autismo y se busca generar un mayor entendimiento y aceptación hacia las personas que viven con este trastorno. En México, diversas organizaciones, instituciones educativas, empresas y comunidades se unen para conmemorar este día de diferentes maneras. Desde campañas de sensibilización en redes sociales hasta eventos presenciales como conferencias, talleres y actividades recreativas, se busca poner en relieve la importancia de la inclusión y el respeto hacia las personas con autismo. Además del 2 de abril, a lo largo de todo el mes se llevan a cabo diferentes acciones para visibilizar el autismo y promover la aceptación y el apoyo hacia quienes lo viven. Se organizan charlas informativas, actividades deportivas inclusivas, jornadas de convivencia y otros eventos que buscan involucrar a la sociedad en esta causa. Es fundamental recordar que la inclusión de las personas con autismo no debe limitarse únicamente al mes de abril, sino que debe ser un compromiso constante de toda la sociedad. Es importante promover entornos más accesibles, fomentar la educación inclusiva y trabajar en la eliminación de estigmas y prejuicios hacia las personas con autismo. El autismo se celebra en México durante todo el mes de abril, con especial énfasis en el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Es un momento para reflexionar, informarse y tomar acciones concretas para promover la inclusión y el respeto hacia las personas que viven con este trastorno.